Por la mañana, como ya no tiene a más personas pendientes, se pasa libre por un río. Después platica con alguien que parece que no le presta mucha atención, pero Nines reflexiona que debería buscar a la rubia y a los demás compañeros, hasta donde estos se fueron de viaje, así que en una camioneta que va hacia allá,